Hola aprendices y curiosos de la música, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Yo soy Mónica, gaita y maestra de música Y hoy os traigo una canción muy conocida Si quieres saber cuál es, quédate hasta el final del vídeo Pero antes, no olvides suscribirte, darle a la campanita aquí para saber cuándo subo vídeo Darme like o dislike, dependiendo si te gusta o no el vídeo Y comentar desde el respeto La nana de Brands nos da la oportunidad de trabajar distintos objetivos Por eso es tan común en los colegios y se toca tanto Los que lleváis ya años, pues sabéis que es un recurso muy útil Pero que también cansa cuando llevamos año tras año tocándola Y un curso la ha tocado un año y el siguiente la vuelve a tocar Y así sucesivamente también cansa Hay que intentar buscar también canciones que nos aporten algo parecido Para trabajar ese objetivo y que no sea siempre esta No digo que no se siga gustando, digo que también haya variedad Lo primero que os voy a decir de la canción es que está en 3x4 Es un andante y la figuración que predomina son las corcheas, las negras y las blancas Pero también tiene negra con puntillo corchea en una ocasión Vale, con lo cual podemos introducir esa medida Que solo aparece una vez y no es difícil Nos da la oportunidad de trabajar notas graves sin que sean abusivas o en exceso Sobre todo si estamos aprendiendo nuevas posturas como puede ser el rey y el do graves El rey aparece un poquito más que el do pero el do aparece en todas las ocasiones Entonces puede ser una canción muy útil para introducir ese do Ya que aparece poquito y distanciado Que además salir andante la canción nos va a servir mucho para que no nos suponga un problema Ni una dificultad añadida cuando introduzcamos el do Por cierto, andante, supongo que todos sabéis Pero por si acaso es un ritmo como caminando, tranquilo Pero sin dormirnos Esta canción, aunque sencilla de notas y digitación Tiene una dificultad que destaca sobre las otras Bueno, tiene dos La primera es la dicción y la expresividad Esta canción sin expresividad no tiene sentido Va picada pero va muy ligada Los picados tienen que ser suaves, picado ligado Cuando hago en el comienzo el mimisol Se nota que estoy picando pero no es esto Vale, hay que intentar hacerlo dulce, es una nana Al final estás tratando de dormir a alguien Si lo expresas de esa forma un poco más brusca Lo que vas a conseguir es el efecto contrario Y la segunda dificultad es un poco destacable Hablaremos cuando lleguemos a ella Es el cambio de registro de octava a octava Que implica cambiar todo La forma de soplar aquí el aire Y la cantidad de aire que he hecho Os dejo una pequeña interpretación Y luego la aprendemos Y luego la aprendemos Comenzamos haciendo dos veces lo mismo Vale, eso lo hacemos dos veces Vamos a continuar Vemos que ahí está el famoso arpegio De do mi sol Pero desde mi sol ¿No? Hasta el do Vamos a unir hasta ahí Yada Y ahí tendríamos más o menos la mitad de la primera parte Con lo cual vamos a repetir hasta ahí Y continuamos desde el re Otra vez Seguimos Lo vamos a hacer esto junto Y ahora lo siguiente Antes de hacer el final que estamos esperando Vamos a hacer hasta donde sabemos Desde esa mitad que hemos cogido antes Desde el re Vale, ya hemos aprovechado para unir con ese final Que ahora lo vamos a repetir entera esta primera parte Y ahora lo vamos a hacer Y ahora lo vamos a hacer el comienzo de esta segunda parte quizás sea lo más difícil que tiene la canción en cuanto a cambio de presión y de sonido hemos terminado la primera parte en un do agudo y ahora tenemos que ir a un do grave vamos a hacer primero el do grave y luego hacemos la unión vale, incluso ese comienzo se puede convertir en un ejercicio en un momento dado vamos a hacer el salto ya eso es lo más difícil junto con lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer el final de la primera parte y unirlo con esto vale, lo siguiente antes de continuar vamos a ver por qué ese paso es tan complicado el del do agudo al do grave y el del do grave al do agudo son dos notas que tienen una octava de distancia y aparte de cambiar la digitación cambia la presión que hacemos del aire vale, con la fuerza con la que soplamos entonces para hacer los graves hay que soplar menos vale, y para hacer el agudo un poquito más si no hacemos eso y soplamos el agudo como si fuera a hacer el grave sonaría así suena mala que sí pues eso es porque no le doy la presión correcta y si hago al revés la misma presión que para hacer el do agudo lo hago en el do grave pues va a sonar fatal también vale, seguro que esto os ha pasado a más de uno cuando habéis practicado estas posturas por primera vez pero se trata de que no nos pase lo que hay que hacer es cambiar la presión y en este punto lo tenemos muy fácil porque en el final de parte respiramos después de hacer cogemos aire y respiramos y vamos al do grave aquí ahora sí que ya no vamos a respirar es donde hay que aumentar un poco la presión una vez dicho esto vamos a continuar con el lafa sol que ya hemos aprendido repetimos y vamos a repetir hasta aquí que es la mitad de la canción y ya la tenemos casi luego se repite pero cambia como siempre alguna cosilla y vamos a continuar hasta donde se repite igual y aquí en vez de ir hacia arriba y hacer fa sol la hace fa mi re vale, vamos a repetir esta segunda parte entera antes de despedirme quiero invitaros a que os paséis por mi página de facebook y mi página de twitter para estar enterada de todo lo que subo al momento y también por mi página web si queréis la partitura como siempre los enlaces en la descripción nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.